En América Latina y el Caribe, el 12% de los alimentos se pierden con un costo superior a los 150.000 millones de dólares al año. Una situación inaceptable, cuando aún en América Latina y el Caribe, el hambre afecta a 43,2 millones de personas y a nivel mundial, la cifra podría alcanzar los 783 millones de personas. Para enfatizar la importancia de cuidar nuestros alimentos y cómo producirlo, la FAO se sumó a las actividades de la octava semana de la cocina italiana en el mundo. Y este encuentro, que se celebra a nivel mundial y que por primera vez llega a Chile con charlas, exposiciones y degustaciones de comida, reúne a distintas organizaciones, universidades y chefs. La comida italiana es tradicionalmente una cocina de sobras que nos ayuda a reutilizar todos los recursos y eso contribuye a la sostenibilidad y a garantizar un consumo responsable. Si el ciudadano cada vez más entiende esto, naturalmente va a ser más partícipe de este proceso. Si no lo hacemos entre todos, esta línea de tendencia de invertir algo que es dramático, que es que haya hambre y que estemos desperdiciando millones, que es absurdo, como dice el Papa, que es una agresión a la humanidad, como dice el Papa, es esencial y fundamental. Por lo tanto, realmente felices de tener iniciativas como esta y ojalá se hagan tantas como esta. Hay que reducir el utilizo de productos nuevos, ir siempre a comprar los tomates más bonitos, que muchas veces son los menos sabrosos, así que, por ejemplo, hay que ir a la feria buscando los tomates imperfectos, las verduras imperfectas, porque eso, como cocineros, les digo que además son los más sabrosos normalmente. Italia tiene mucho que aportar con sus preparaciones tradicionales, que se acercan a lo simple, evitando el desperdicio de alimentos y aprovechando todos los ingredientes disponibles. La pérdida y el desperdicio de alimentos es un asunto que involucra a todas las personas, por lo que se debe abordar de manera urgente desde nuestras acciones cotidianas y también como una política pública. La pérdida y el desperdicio de alimentos es un asunto que no se debe abordar. Gracias por ver el video